¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Quién crees que arregló la máquina desvielada? Pues, yo. ¿Qué me imagino? ¿Y eso? No, mi vida, eso es salsa roja. Bueno, lo bueno es que ya estás aquí. Aceite, encima salsa roja. Solo a él le pasa. Nuevo Fuerza Viva es pura fuerza desde el remojo. Su fórmula desmanchadora saca manchas encimadas de raíz para dejar la ropa más limpia. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Quién crees que sacó las manchas? Pues tú, mi amor. ¡Papi, papi! ¿Y agua con las salsitas? ¿Manchas difíciles? Nuevo Fuerza Viva la saca mejor que otros.